Los vecinos de esa zona capitalina escucharon un fuerte golpe en las afueras de sus hogares. Cuando salieron a Verriquera, vieron que un taxi había colisionado contra un poste del tendido eléctrico y un muro. Algunos fueron a socorrer a quien se encontraba dentro del vehículo, y se encontraron con su conductor ya fallecido y con cuatro impactos de bala. Este fue identificado como Alan Alemán Hernández, de 35 años de edad. Al parecer, minutos antes de su asesinato, una pareja le solicitó un servicio, y cerca del lugar donde fue hallado, le dispararon, y luego huyeron en una motocicleta que ya tenían lista. La víctima, un taxista informal, le hacía un servicio a unas personas, al parecer una pareja, según algunas de las versiones de gente que pudo ver a estos sujetos, la pareja bajarse del vehículo, y al parecer dispararle, ya fuera del vehículo le dispararon al chofer, quien trató de huir, sin embargo chocó, colisionó contra un poste de electricidad, y pues falleció en el sitio. Ahora se está investigando cuál fue el móvil de este homicidio, y además, por supuesto, la inspección del vehículo, para ver si hay algún indicio que nos diga quiénes son estas personas sospechosas. No se descarta que ese acontecimiento se haya dado por un ajuste de cuentas. Los agentes judiciales recolectaron la mayor evidencia posible para poder dar con los responsables de este homicidio.